¡El primer de los veces! Dioja van, hijoja van... Dioja van, hijoja van... ¡Maja pa die da! Chau orado por ca, su sol! headsay aun yros, caatli varovag, arini nahanap mara hau tamari dad gana guses ruaj vanik hoy dia time hay bujtana he hay ah malo ay malo e ah 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 ¿Cómo le pasó? ¡Huega! ¿Qué le pasó, hubo? ¡Huega! ¡Huega! ¿Gal cual está disparando? ¡Vas disparar a la cuesta! ¿Vas disparar a la cuesta? ¡No es nada más, no es nada más, no es todo aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 I like it. Todos los compañeros no tienen las manos. A ver. ¡Vamos! 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 ¿Puedo ir para lavar? ¿Puedo ir a lavar? ¿No me importa? ¿Puedo ir a lavar? ¿Puedo ir a lavar? ¿No me importa? ¿Puedo ir a lavar? ¿Que pasa? ¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!